Estamos de coña, dejéme poner mis municiones al tope, no tengo nada al tope, trataré de poner todo al tope, mi gente corilla, mi gente bonita, voy a poner todas mis medicinas al tope, bueno, me eché una, que bruto, pero no sabía cómo hacerlo, voy a hacerlo de nuevo, voy a poner todas mis medicinas al tope, que podamos salir de aquí, mis municiones están al tope, las municiones de escopeta, no tenemos las escopetas, estas son, estas son las municiones bien super potentes, que tenemos que ir hasta abajo a buscar una, tenemos que ir al sótano, a buscar una cosa, en el capítulo de hoy lo dejo aquí, que acuérdense que entré en una zona que aquí viscosa y llena de misterio, tendré que entrar aquí, a buscar una supuesta llave y aquí se me sale este hijo de la chincada, apúntenle a la, a la cabeza, ahí está, para poder trabajar tranquilamente, déjeme, la puerta no se cierra, bueno, bueno, tenemos que ir a la chincada, que es la chincada, la chincada, que es la chincada, así que termina la chincada, y ahora vamos a poner todas mis medicinas al tope, vamos a poner todas mis medicinas al tope, y ya está, vamos a poner todos mis medicinas al tope, y después vamos a poner otro mijo así y todo, ¡Gracias! ¡Gracias! A3, como sea A mí se han olvidado hacer esto, fue con el video A ver ¡Gracias! 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 ¡Demonio! ¡Hijieron otra vez con...! ¡Me, me! ¡Me mataron! ¡Dios mío! ¡No lo grabaron! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sabemos cómo abrirlo! ¡Pero es que tener una paz! ¡Meterle! ¡Uy! ¡Bien! ¡Súper! ¡Oh, my gosh! ¡Demonio! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 Tenemos que ir otra vez... A ver... Si la tenemos... No, tenemos que ir a buscar... i sólo planta como poner medidas todo con la planta de nuevo la puta llave Y ahora como esto, mal... Malnaciones ¡Atrás! Abrimos este... Abrimos esta... Yo tomo esto... Y me voy... Me voy de aquí... Para poder grabarlo con la llave... Voy por arriba a grabar esto con la llave... ¡Dios mío! ¿Pueden creerlo que es esto? Voy a grabarlo con la llave... Porque si me muero... Este... Yo tenerle el respaldo... De cuando me muera... Tenerlo ya... Con la... Con la bendita llave... Con la bendita llave... Con la bendita llave... Con la bendita llave... ¡Atrás! No, 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 no No, 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 no No, 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 no meterle un buen tiro a la cabeza vamos a matar la munición que no tengo me acabo de comer una cebolla así un gran tiro me acabo de comer me acabo de comer me acabo de comer ¡Vamos! Deja si en la casa está otra puerta y yo puedo entrar. ¡Vamos! 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 Me quiero molestar a... Gracias. 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 ¿Cómo no tengo munición? Puedes llegar asi sin munición ¡Ahhh! Entrando a la puerta, me mataron una cosa brutal, que fue una cosa brutal, vieron como me mataron, vieron, fue una cosa brutal. En la puerta, me mataron una cosa brutal, que fue una cosa brutal, que fue una cosa brutal. 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 ¿Verdad? ¡Verdad! Perfecto Pobre, pobre Pobre, pobre Pobre, pobre Pobre, pobre Y Pobre, pobre Me gustas por lo que hay en tu interior Ya sabes ¡Suscríbete! ¿Estás asustado? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vieron eso? ¿Mi gente? ¿Vieron eso? ¿Cómo este tipo me ha partido la madre careca? Y este es el matadero que es donde traen ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se le da una aquí? ¿Por aquí? ¡No vas a escapar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.